Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo nuevo preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es como ya sabrán esa semana no tuvimos manga, pero de cualquier forma tenemos preguntas y respuestas. Y sin duda alguna después de ver el potencial de Tsukuna e Itadori muchas preguntas han surgido, por lo que como siempre estaremos respondiendo algunas de ellas en este video. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es de Deox que nos dice Hola Pokedra, tengo una pregunta, ¿Crees que en el siguiente cap Yuji expanda su dominio similar al de Tsukuna o use fuga para poder bloquear la fuga de Tsukuna, ya que de una u otra forma nuestro gallo tiene que librarse de una manera? Y bueno justamente en el directo comentamos al respecto y muchos están a favor de ti. Es decir que Itadori tiene que bloquear la flecha de fuego de Tsukuna de una u otra forma. Ahora hablando de la expansión de dominio me parece bastante interesante ya que sabemos que si Itadori lograra expandir su dominio podría eliminar el golpe seguro de Tsukuna, con lo cual directamente podría neutralizar la flecha de fuego o al menos que este sea un golpe seguro, por lo que esto podría tener bastante sentido. Obviamente para ello necesitaríamos que Itadori logre expandirlo, cosa que por ahora no suena bastante viable. Aunque algo que si me han comentado y tienen razón es que hay que recordar que los Black Flash llevan al usuario su máxima capacidad y aunque suene poca cosa Itadori tiró 7 Black Flash, por lo que actualmente Itadori debe estar completamente en su Prime. Ya vimos algo de esto después de utilizar la técnica de manipulación de sangre de una manera bastante fácil para unir su pierna una vez más, por lo que si es probable que si Itadori pueda expandir su dominio este sea el momento para hacerlo, debido a su increíble capacidad. Pero bueno siguiendo este mismo ritmo, obviamente algo que parece más sencillo a mi parecer es que Itadori logre neutralizar la flecha de fuego de Tsukuna con su propia flecha de fuego, ya que en esta ocasión es una técnica a mi parecer mucho más fácil que no implica generar un dominio, además de que también hay que recordar que Tsukuna la utilizó dos veces en el cuerpo de Yuji, por lo que es probable que gracias a esto Yuji la haya podido memorizar con mayor facilidad. Una vez dicho esto, una de las preguntas más importantes es quién tendría mayor potencia de fuego en este caso, ya que hay que recordar que Tsukuna enfrentó un ataque de fuego contra el mismísimo Yogo y aún así fue capaz de calcinarlo, por lo que el ataque de Tsukuna no es cualquier cosa. De cualquier manera en este momento también hay que tomar en cuenta que Tsukuna está muy debilitado en términos de energía maldita, así que creo que Yuji tal vez también tendría la capacidad de igualarse o incluso superar a Tsukuna en esta técnica. La verdad es que esto me llamaría muchísimo la atención. Pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede, la verdad es que la teoría de los dos choques de flecha de fuego me parece espectacular. Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Mariano Valdés y nos dice Hola Pokedra, ¿Crees que si Shoso muere, Itadori se lo coma para así tener el dominio de manipulación de sangre? Y bueno esta teoría es bastante interesante por varios factores. En primera instancia uno de mis candidatos a sacrificarse en este momento es Shoso, es decir si Itadori no puede neutralizar por su propia cuenta la flecha de fuego, creo que alguien más se sacrificaría para intentar hacerlo, siendo Shoso el candidato perfecto. Obviamente porque él está preocupado por Itadori y su única misión en este momento es proteger a su hermano. Además de que nos daría otra escena bastante triste para que Itadori vea morir a un ser querido frente a él. Sería bastante terrible pero es una posibilidad bastante grande conociendo a GG. Ahora hablando del sacrificio para darle un power up a Itadori honestamente me parece bastante factible, ya que como sabemos Itadori se comió a los otros hermanos de Shoso y a este no le importó, ya que mencionó que si se los comía es como si siempre estuvieran con él, por lo que es probable que Shoso en caso de estar acorralado también tome esa decisión. Es decir que Itadori lo consuma para que de cualquier forma los hermanos siempre estén juntos. Creo que podría ser un desenlace triste pero satisfactorio. Y como lo mencionas podría ser espectacular que a final de cuentas la expansión de dominio de Yuji termine siendo de la manipulación de sangre. Creo que podría ser algo glorioso, ya que es un dominio que todavía no hemos visto y sería espectacular que Yuji lo desbloquee. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Cristóbal Taiba y nos dice... Hola dioses, esperando que estén bien, tengo dos preguntas. Número 1, con las recientes revelaciones de Itadori creen que el regreso de Kenyaku esté cerca, personalmente creo que tomará el cuerpo de Noritoshi Kamo, porque está lejos de la batalla, ya usó a un Noritoshi Kamo y sería irónico que después de subestimarlo tomara su cuerpo, pero ¿qué opinan? Y bueno yo estoy de acuerdo con el regreso de Kenyaku y sin duda alguna creo que Noritoshi Kamo podría ser una excelente opción por la relación que existe entre Kenyaku y él. Obviamente sería doloroso que lo utilizara como dices porque antes ya lo había humillado y le quitó todo e incluso en este momento le estaría quitando su propio cuerpo. Algo que sería bastante cruel pero honestamente no lo descarto. Creo que Noritoshi también es un fuerte candidato para ser la clave del regreso de Kenyaku, creo que tienes razón. Y la segunda pregunta de Cristóbal nos dice, si Megumi y Sukuna son separados, entonces Megumi podrá usar ritual inverso, canasta de mimbre, amplificación de dominio o perfeccionar su propia expansión de dominio, saludos desde Chile. Y bueno la verdad es que esto me llamó la atención porque si lo he pensado un poco, es decir, de acuerdo a lo que vimos más recientemente, si alguien utiliza tu cuerpo la memoria muscular te ayudará a replicar esas técnicas, por lo que es posible que gracias a lo que Sukuna ha hecho en el cuerpo de Megumi, si Megumi realmente recuperara el control y se dispusiera a pelear, tal vez su cuerpo pudiera recordar alguna de estas técnicas que mencionas, incluso usar las 10 sombras de manera mucho más eficiente, o obtener sus técnicas como ya lo hizo Sukuna. Creo que todo esto suena bastante lógico, aunque no sé si Megumi pueda controlar estas técnicas tan rápidamente, ya que como vimos a Yuji que tiene un cuerpo especial le tomó bastante tiempo hacerlo, así que no sé si estaría justificado que Megumi ya de golpe pueda realizar todas las técnicas, lo que sí veo más viable sería completar su propio dominio, ya que sabemos que este dominio ya estaba a medias y le faltaba muy poco para completarlo, así que el hecho de que Sukuna le diera ese último empujón me suena mucho más lógico. De cualquier manera vamos a ver si Megumi regresa, porque por ahora para mí sigue siendo un inútil. Pero bueno, continuamos ahora con la cuarta pregunta que nos dice, ¿Crees que el best ofrendu aparezca para salvar a mi gallo de la flecha de fuego? Después de todo apareció Miwa, tendría sentido que aparezcan los demás alumnos de Kiosho también, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sería un momento glorioso si realmente apareciera Toudo para salvar a Itadori, aunque hay varios conflictos en todo esto. Número 1, que se encuentran dentro del dominio de Sukuna. Obviamente se puede entrar sin ningún problema, pero aún así sería bastante arriesgado para Toudo, a mi parecer, entrar al dominio apenas llegue. De cualquier forma, gracias a su técnica, tal vez podría usarla para simplemente sacarlo del dominio. Por otro lado también, otro de los problemas es el hecho de que Toudo tiene daño en el alma, es decir, perdió su técnica maldita debido a este daño. Por lo que para que Toudo regrese, tendría que recuperar su mano de alguna forma. Como ya lo mencioné en mi video anterior, por si no lo han visto, se requiere de que alguien sea capaz de curar el alma, siendo el candidato principal para lograr esta habilidad, el mismísimo Itadori. Aunque tal vez de alguna manera también Shoko pudo llegar a avanzar sus cualidades a este punto, es decir, que actualmente Shoko ya sea capaz de curar el alma. Honestamente, siendo de las más grandes usuarias de la técnica inversa, no ve descabellado que una vez que fue capaz de percibir el alma, ahora ya pueda curarla. Honestamente, creo que es algo bastante factible. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora sí pasamos con la quinta pregunta, que es de Israel Saucedo y nos dice, ¿Será que la intención de Kenyaku nunca fue crear la Maldición Suprema y solo lo hizo para demostrar su verdadera mayor creación, Itadori? Y bueno, la verdad es que con Kenyaku las cosas no se saben, pero por lo que hemos visto de Itadori y su enorme potencial, honestamente no parece que este sea un experimento fallido, sino que realmente tal como Kenyaku lo mencionó en algún momento, él espera mucho de Itadori y sabe de lo que es capaz. Por lo que sería un giro interesante que a final de cuentas, la Maldición Suprema simplemente fue creada para ver el potencial de Itadori. ¿Y cómo éste llegará a destrozarla? La verdad es que el poder que puede alcanzar Itadori es realmente sorprendente y honestamente me gustaría ver su máximo potencial en este arco final. Así que vamos a ver si Itadori logra llegar aún más lejos de lo que se ha visto hasta el momento, ya que sin duda alguna parece que Kenyaku tiene muchas cosas ocultas en el origen de Itadori. Pero bueno, ahora sí pasamos con la sexta pregunta, que es de Pepe Nunes y nos dice, se confirma que su cuna es cocinero, ¿en qué afectará eso a la batalla? ¿Qué nuevas técnicas tendrá guardadas Hege para ayudar a su personaje favorito? Y bueno, precisamente debido a esta revelación, hemos hablado de algunas técnicas probables con respecto a su cuna, una de ellas tal vez sea la técnica de hielo, ya que la refrigeración en la cocina es bastante importante, por lo que sí, yo tengo mi teoría de que la lanza que vamos a ver posteriormente sea la lanza de hielo, aunque obviamente también con su parecido al tridente de Poseidón, también podría ser una lanza con poderes acuáticos, ya que hay que recordar que también hay que hervir el agua para cocinar, por lo que es bastante probable que también esta lanza le sirva para manipular el agua y modificar su temperatura gracias a su mezcla con la flecha de fuego o con su horno abierto que mencionó antes. La verdad es que creo que hay muchas combinaciones interesantes que podríamos llegar a ver, ahora vamos a ver si su cuna logra liberar todas esas técnicas, de hecho alguien por ahí había comentado que cada dedo de su cuna podría ser una técnica diferente, a mí honestamente eso me parece una completa barbaridad, yo preferiría que simplemente tuviera una técnica por cada brazo, es decir cuatro técnicas diferentes, pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa a final de cuentas. Y bueno ahora sí pasamos con la séptima pregunta que es de Josh-kun y nos dice, teoría demasiado descabellada, jeje, ¿creen que pueda ser posible que con la técnica de intercambio de cuerpos, alguno de los heridos, Yuta, Higuruma o Gojo, pueda regresar al campo de batalla pero en el cuerpo de alguien que se encuentre bien? Por ejemplo que Higuruma o Yuta hayan cambiado de cuerpos con Miwa, gracias por sus videos. Y bueno la verdad es que no había pensado directamente en esta posibilidad, pero me parece súper interesante, aquí la pregunta principal es si con este intercambio el usuario sigue manteniendo sus técnicas y su energía maldita, es decir si por ejemplo Gojo entrara al cuerpo de Miwa, ella tendría los seis ojos y el infinito, y Gojo podría expandir su dominio en ese cuerpo, honestamente no estoy muy seguro, pero tampoco es descabellado ya que por ejemplo su cuna al entrar al cuerpo de alguien más, si puede desplegar su máximo potencial, así que técnicamente Gojo, Yuta y los demás también deberían poder hacerlo, la verdad es que esto se vería una resolución súper interesante, no lo había pensado pero sin duda alguna podría ser una idea con muchísimo potencial, y vamos a ver si los hechiceros llegan a aprovechar esta cualidad. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de Yoser y nos dice, hola Pokedra, hablando del posible regreso de Kenyaku, ¿crees que haya creado una segunda regla para terminar con los juegos del hambre? Una regla oculta donde solo él y Kogan estepan de ella, en la que dice que si su cuna muere se activará la asimilación con Tengen, básicamente para Kenyaku es un ganar ganar, no creo que eso de que Kenyaku haya apostado todo al 100% a su cuna, ya que él suele siempre ir a un paso adelante, siempre utiliza a los demás, así el ganador de esta batalla se enfrentará a la maldición suprema. Y bueno honestamente esto no me parece descabellado, ya que a pesar de que se supone que Kogane tiene que hacer lo posible por mantener los juegos funcionando, es posible que el hecho de poner una condición como esta, la muerte de su cuna, a pesar de que implicaría el final del juego, para Kogane hubiera sido algo fácil de aceptar, ya que el hecho de imaginar la muerte de su cuna, era algo completamente descabellado, por lo que es posible que Kogane si accedió a esta condición, aunque como lo mencionas a final de cuentas, esto implicaría que de una u otra forma los juegos van a terminar, así que no sé si Kogane se arrepentiría a final de cuentas, la verdad es que de alguna manera yo creo que la maldición suprema va a ser creada, ahora falta ver cómo es que esto sucede, pero honestamente el hecho de que su cuna se ha traicionado por Kenyaku de alguna forma, me parece bastante plausible, pero bueno ya veremos qué es lo que Kenyaku tiene planeado para todo esto. Y ahora sí pasamos con la novena pregunta, que es de Daphra y nos dice, Hola Pokedra, saludos, dos preguntas. Número 1, Miwa habrá cambiado con Maki para poder aprender o perfeccionar el uso de otra arma, ya que por el voto vinculante no puede usar su espada. Y bueno justamente de esto estuvimos hablando en el directo, ya que a pesar de que parecería bastante drástico el sacrificio de Miwa, si lo pensamos de otra manera no lo es tanto, ya que ella sacrificó el uso de la katana a futuro, pero el problema de este trato es que solo aplica para la katana, es decir si Miwa logra especializarse en otro tipo de arma, directamente ella podría seguir peleando sin problemas, es por eso que tal vez el sacrificio de Miwa no fue la gran cosa. Ahora hablando del intercambio con Maki, honestamente no sé qué tan útil pueda ser este intercambio para un hechicero, ya que sabemos que Maki se mueve sin energía maldita, aunque tal vez como lo comentas la única utilidad de cambiar cuerpo con Maki, sea el hecho de aprender el uso de alguna otra arma, y en este caso Miwa sí podría ser beneficiada. Por otro lado como lo comenté tampoco sé si Maki podría ser beneficiada de entrar a un cuerpo que usa energía maldita, creo que no son muy compatibles honestamente, en este caso tal cual como lo dices Miwa podría ser la única beneficiada de este intercambio, y Maki solo estaría ahí para apoyar un poco. Por otro lado la segunda pregunta de Daph nos dice, ¿Te imaginas que al final ganen e Itadori logres sanar a Novara, pero por un daño en su cerebro no la recuerde? ¿Qué crees que pasaría con nuestro gallo? Y bueno independientemente de todo, la verdad es que el hecho de que Yuji a final de cuentas cura a Novara me parece una excelente posibilidad. Se imaginan que muchos cayeron al final de la historia, pero gracias a los poderes que Yuji logró alcanzar, este cura a Novara al final de la batalla y ella despierta, independientemente de lo que mencionas, de que le fallen los recuerdos, creo que sería un momento bastante lindo. El hecho de ver que Itadori a pesar de todo logró salvar a su amiga, creo que sería algo completamente espectacular. Y bueno hablando de Yuji, la verdad es que no tengo muy claro cuál será su destino al final de la obra, pero creo que si sobrevive, al menos podrá pasar un tiempo feliz con sus seres queridos, o con aquellos que queden. El hecho de que Itadori no termine solo al final, creo que sería muy bueno para él, y en este caso junto a Novara podría ser una excelente opción. Pero bueno ya veremos si es que Itadori llega vivo al final. Y ahora si pasamos con la última pregunta, que es de Rux B y nos dice, Hola dioses, aquí van mis preguntas. Número 1, ahora que Yuji tiene dos técnicas malditas, ¿en qué técnica maldita se basará el dominio de Yuji? ¿Manipulación de sangre o la de cortes? Y bueno esto es bastante curioso, como habíamos hablado antes sería genial que fuera la de manipulación de sangre, ya que directamente este es un dominio que todavía no hemos visto, por lo que sería genial que Yuji nos lo mostrara, sobre todo después de un sacrificio de Shoso o algo por el estilo. Creo que esto podría ser algo completamente glorioso. Pero bueno por otro lado también hay que recordar que precisamente estas dos técnicas, no son originales de Yuji. Las dos las obtuvo de alguien más, en el primer caso de sus hermanos úteros malditos, y en el segundo caso de su kuna. Por lo que es probable que si Yuji expande su dominio, sea de su técnica original, que hasta el momento no ha sido revelada, y no sabemos siquiera si existe. Obviamente hablando de técnica original de Yuji, la única opción que tenemos clara, es que fuera la técnica de antigravedad, y que fuera a partir de la herencia con su madre. Pero honestamente, esto todavía parece un poco descabellado. Directamente si me das a elegir entre las dos opciones, a mí sí me gustaría tal vez la de manipulación de sangre. Por otro lado Rux B nos comenta, si Megumi es salvado, ¿creen que se quede en estado irreversible, en donde ya no pueda ser hechicero? Y bueno la verdad es que esto sería un castigo bastante cruel para Megumi, pero sin duda alguna es una gran posibilidad. Sobre todo después del terrible daño que su alma ha sufrido, con los ataques de Satoru Gojo, y el vacío infinito. Así que si somos lógicos, la verdad es que creo que este desenlace podría ser bastante probable para Megumi. Lamentablemente teníamos a un gran personaje, pero poco a poco se ha ido cayendo. Y honestamente este final sería bastante patético, pero también muy probable. Y bueno ahora sí pasamos con la última pregunta de Rux B que nos dice, ¿creen que Jeje dibuje el pasado de su cuna, y cómo es que conoció a Kenny? Y bueno conociendo a Jeje, honestamente yo creo que sí lo va a hacer, es decir incluso podríamos tener un arco tal cual como lo hizo con Gojo. Ya que imaginen que si un personaje que no le caía tan bien, pero es importante como Gojo, le hizo un pequeño arco spin-off, que no se lo haga su cuna me parecería muy descabellado. Incluso tal vez tengamos directamente un manga aparte dedicado a su cuna, creo que eso también podría ser una gran posibilidad. Pero me sorprendería muchísimo si Jeje no le dedica varios capítulos, al pasado de su cuna, Kenyaku y Tenjen. De cualquier manera ahora sí finalmente hemos terminado con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, el Duzabe Gonzalo Salazar de Beyonderlauti, y Ayrton Peralta. Además también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros del canal, ya que Jackodrums comenta, según ya el dominio de su cuna tenía un voto vinculante para poder alargar su alcance, dicen que sacrificó que el dominio no fuera cerrado para darle una ruta de escape al oponente, pero eso no parece un sacrificio, más bien cambió una desventaja para tener una ventaja más grande, jeje dándole células de Hashirama a su cuna por medio de votos vinculantes. Y bueno esto ya lo hablamos, la verdad es que los votos vinculantes de su cuna normalmente siempre lo benefician, es una completa locura que recibe más de lo que da, pero bueno así son las cosas. Por otro lado Sergio Acosta nos comenta, el su cuna come humanos y su técnica maldita le ayuda a cocinarlos, van a dejar a mi gallo bien cocido. Y bueno la verdad es que con la confirmación de la técnica maldita de su cuna y el horno encendido, creo que la posibilidad de que alguien sea devorado por su cuna aumentó drásticamente, y si Itadori es candidato para ello. De cualquier manera JBM también nos comenta, la seña de mano que realiza su cuna para activar el dominio incompleto, es igualita a la de Gojo, también que su cuna hizo algo parecido a lo de Kenyaku tratándose de la forma virtual vista en su dominio. Y bueno sin duda alguna el nuevo dominio de su cuna es bastante extraño, al grado de que incluso tampoco se nos da una explicación muy clara de cómo lo logró, pero como lo mencionas tal vez se basó en diferentes aspectos de personajes que conocía, o de dominios que había visto, para completar el suyo debido a que tenía daño cerebral para completarlo como lo hacía normalmente, creo que esa es una posibilidad. Y por último Itse Muñoz nos comenta, entonces Yuji puede tener más power ups con la técnica de los hermanos, y los brazos podrían ser una cualidad de los hermanos, y bueno sin duda alguna creo que todavía nos falta ver mucho más acerca de lo que Itadori puede lograr con la técnica de manipulación de sangre, y obviamente de esos brazos que hasta el momento aún no se nos revela para qué sirven, pero creo que serán vitales en algún momento. Y ahora si de esta forma terminamos el video, sin nada más por añadir, adiós.